...de Contraloría, además de eso, director de la ONG venezolana contra la corrupción y hoy en el proyecto de la... Cuéntanos, en el caso de Monómeros, quiero crear posición muy clara, ¿no? Primero que venimos de hace tiempo haciendo todo un trabajo de la Comisión de Contraloría, veníamos haciendo investigaciones e interpelaciones a una cantidad de funcionarios como el caso del ingeniero Llanes, Gustavo Zoll, el caso de Guillermo Rodríguez La Brea, el caso de Luis Hurtado, todos esos funcionarios que habían sido ubicados en esa institución por parte del E4. Habla claro y hay que hablarle claro al país, los venezolanos y los venezolanos no se escuchan la verdad, esto es lo que pasemos hoy, porque si hemos atacado la corrupción del lado del régimen, no puede aparecer una oposición también metida en casos de corrupción y que eran tapas en una oposición. En esa investigación, la Comisión de Contraloría comenzó a hacer trabajo de interpelación a cada uno de esos funcionarios. Y cada uno de esos funcionarios empezaron a decir la verdad de quiénes eran los que los habían postulado para esos cargos. Porque en la misma pregunta que se le hacía, ninguno de ellos podía haber llegado a la asamblea sin que algún diputado vaya a participar. Ahí apareció el nombre del señor Leoporto López, que aunque cuando no es diputado, era director del gobierno de Juan Guardado que había puesto a la señora Carmen Elisa. Pero también apareció el diputado Jorge Millán, quien propuso al ciudadano Luis Hurtado, al ingeniero Luis Hurtado, por Pejota. Pero de igual manera apareció el señor Jorge Llanes, apareció el señor Gustavo Sol, propuesto por Carlos Prósperi, diputado por Acción Democrática. Y de igual manera apareció el de ahorita, el que más ha defalcado la monómero, que es el ingeniero Guillermo Rodríguez de la Prea, que es el que ahorita están defendiendo y que el informe que ahorita vamos a hablar es el que lo defiende a él. Y por último apareció el señor Guillermo Pérez, propuesto por el señor, este, el diputado Elías Mata y propuesto por Manuel Rosal. Como ustedes podrán observar, los cuatro partidos habían propuesto funcionarios, directores dentro de esta institución. Entonces comienza a haber un defalco dentro de un ómero y cada quien se quiere lavar las manos hoy en día, se designa la comisión de proteoría para investigar y de la noche a la mañana nos quitan las funciones a nosotros y se crea una nueva comisión que la propone el diputado Juanipa, Juan Pablo Juanipa, vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó ahí? Proponen a una señora llamada Viviana Luca, que es la que está presidiendo la comisión, que nadie sabía, porque yo dije, yo por lo menos que estuve en esa sesión, no voté por esa señora ni voté por esa comisión. Pero además de eso, cada partido vuelve a proponer un nombre cada uno. Entonces propone voluntad popular a Marco Aurelio Quiñones, el señor Manuel Rosales propone a Manuel Hernández y a Acción Democrática propone a un señor que al final yo no entendí, porque era un tal Joao Varilla y después apareció un tal Fuente, o sea, se cambiaron los nombres después que se habían aprobado la comisión. Pero algo más grave, la señora Viviana Luca, la que preside la comisión, dijo en un audio esta semana que dijo, bueno, ¿cómo es eso que ustedes tenían una persona que no era diputado y lo habían propuesto en la comisión? Y ella contestó con su cara bien limpia. Bueno, eso no es culpa mía, eso es culpa de los partidos, cada quien tiene derecho de proponer. Quien dijo que con una comisión de diputados usted va a proponer civil que no tienen acto, es como diputado de la asamblea. O sea, con esto lo que querían era crear una asamblea y lo quiero dejar claro, la asamblea lo que hizo fue poner una comisión que lo que ha servido a ver es para impugnir la corrupción dentro de Monómero. Otra vez de nuevo, ¿cuántos ciudadanos de cuatro partidos son los que se unen a apoyar la corrupción dentro de Monómero? ¿Cuál sería entonces la consecuencia que detrás dentro de la señora?